Diputadas, diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sirvense a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirvense a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sirvense a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 26 de julio de 2023. Acta número 41. Por el anuncio de Secretaría en la existencia del cónor reclamitario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declara abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 20 de julio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Cariela Aray Medina, presidenta del Parlamento Indígena y Afrodescendientes de América, Grupo Parlamentario Venezolano, mediante la cual remitió informe correspondiente al Encuentro de Juventudes Indígenas por la Defensa de la Vida y Conservación de la Amazonía, realizado en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Tercer punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón y los diputados Rodolfo Crespo y Will Rangel, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley especial de los trabajadores y trabajadoras de la navegación marítima, fluvial y lacustre, a los efectos de su primera discusión. Cuarto punto. Comunicación suscrita por el diputado Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante la cual remitió el proyecto de ley de energías renovables y alternativas a los efectos de su primera discusión. Seguidamente el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley especial de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo a partir del vigésimo séptimo. Una vez culminado el articulado, cometió a votación el proyecto de ley resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Segundo, proyecto de acuerdo en conmemoración del 240 aniversario del natalicio de El Libertador Simón Bolívar. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados de Caló González y Luis Eduardo Martínez. Finalizar las intervenciones y sometió a votación resultó aprobado por unanimidad. Tercero, proyecto de acuerdo en conmemoración del bicentenario de la batalla naval del Lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. El primer vicepresidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Ignacio Bunego y Alfonso Campos. Finalizar las intervenciones y sometió a votación resultó aprobado por unanimidad. Cuarto, proyecto de acuerdo de salutación a la visita oficial del excelentísimo señor Rajiv Fatou, presidente del Consejo Nacional Palestino, realizada a la República Bolivariana de Venezuela. El primer vicepresidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Carlos Gamarra y el presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor del proyecto de acta presentado, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Cuenta número 2. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Arturo Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria, remita el informe correspondiente a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración para que sea presentado con plenitud a esta plenaria el escrito definitivo. Siguiente punto de la cuenta. Es todo, la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien, vamos a dar espacio para derecho de palabra, tiempo de información de las diputadas y diputados. Le damos el derecho de palabra a la diputada, Rudy Rodríguez. Gracias, estimado presidente, compatriota, primer vicepresidente Pedro Rodríguez Pante, vicepresidente América Pérez, camaradas parlamentarios y parlamentarias. Este punto de información es para conmemorar y reivindicar justamente al pueblo no espartano que el día de ayer conmemoró 200 años de la batalla de Matasiete. Una batalla heroica donde el pueblo gallardo margariteño demostró que no iba a ser pisoteado jamás por imperio alguno, en ese caso el imperio español. Rescatamos la historia y de nuestros cronistas no espartanos, Leopoldo Espinoza Prieto, Jesús Manuel Subero, en su libro Matasiete, Montaña de la Gloria, la importancia y la participación de héroes y heroínas de nuestra patria, que sin ser soldados, sin tener información alguna de lo que era la armamentista, campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras, se armaron en armas para defender su terruño insular y salieron victoriosos en esa batalla que duró desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una batalla que sin duda alguna fue rememorada en hechos pasados e inclusive nuestro comandante Chávez siempre rememoraba aquellas palabras de Pablo Morillo, quien fue aquel lacayo que dirigió al ejército español, aún en desigualdad. Fíjense que los margariteños eran 300 y ellos eran 3.000 y aún así Morillo apavorido, luego de irse a la isla de Margarita, nos recordaba el comandante Chávez, como mencioné, decía que eran gigantes y peleaban como tigres. Hoy recordamos al pueblo helórico margariteño, las heroínas como Petroní y la Mata, quien también fue propicia en esa batalla, puesto que se infiltró en el ejército español y logró, aún retenida, siendo prisionera en Cumaná, donde debió nacer su hijo morir, por no tener cómo alimentarlo. Mientras ella estaba siendo prisionera de guerra, Francisco Esteban Gómez, su esposo general de Nueva Esparta, pensó y hizo poder el pueblo a Pablo Morillo en el cerro de Matasier. Recordamos, recordamos, en ellos, no sólo la gallardía del pueblo margariteño, sino también la gallardía del pueblo venezolano en los días actuales. Los hijos y las hijas de Chávez estamos resueltos, como en Matasiete, a defender la patria hasta nuestro último aliento y defenderlo de todos los lacayos, los imperios que quieran arremeter contra nosotros. Estamos resueltos a ser libres y a garantizar para nuestro pueblo la independencia, la soberanía que merece la patria venezolana. A esto, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada, por sus palabras emocionadas y certeras. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Arander, al diputado Oscar Rondero. Las elecciones regionales son en el 25, diputado. Estamos en campaña permanente, presidente. Ok, bien. Presidente, en el espíritu de Matasiete nos interpretamos los margaristeños nacidos allá y los navegados que hemos ido a servir a Nueva España. Nosotros, ilustremente, asumimos no haber nacido margarista, pero somos dignas representaciones del pueblo de margaristeños. Y en el espíritu de Matasiete nos encontramos todos los margaristeños. Yo hago mía las palabras de las diputadas que me antecedieron, pues, en Matasiete nos interpretamos todos los margaristeños en virtud de que Margarista es tierra de hombres y mujeres libres. Lo ha sido así desde Matasiete para acá. ¿Por qué se llama Matasiete? Porque de cada peñorazo que se tiraba de la parte alta del cerro Matasiete se mataba a siete españoles. Estábamos uno a diez con la tropa de Morillo, que era la tropa profesional, mientras que los margaristeños eran el pueblo defendiendo a Margarita, que fue tierra siempre libre y que más nunca la corona española pudo volver a conquistar. Todos los margaristeños nos sentimos interpretados en el espíritu de Matasiete. Que viva Margarita, que viva tierra de hombres y mujeres libres. Gracias, diputado. Puede dar en el derecho de palabra al diputado Pedro Arantel. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, junta directiva, colegas diputados y el pueblo de Venezuela. Un medio de este derecho de palabra, pues, para informar que hoy Venezuela lamenta el fallecimiento al pasado domingo 30 de Reinaldo Pérez Zó. Un poeta que no solo deja una obra poética propia, sino que además fue impulsor y divulgador de la poesía venezolana. Pérez Zó fue cofundador de una de las publicaciones literarias más importantes de Venezuela, como es la revista, la célebre revista Poesía, publicada por la Universidad de Carabobo. Mereció el Premio Nacional de Literatura 2019-2020. Y entre sus principales obras menciono las siguientes Para morirnos de otros sueños. Nuevos poemas, 25 poemas, Antología Poética y Rosae Rosano. Voy ahora a darle la palabra al poeta Pérez Zó con algunos de sus poemas que paso a leer por presidente. Hay lugares que se prolongan donde nuestros cuerpos pesados se inclinan y una gran caída nos estremece. Me despojo del domingo y me cubro de espanto hablando solo junto a estas casas. Hoy, como este día, cúbreme, árbol, cúbreme. El hombre no se parece a la lluvia. El hombre camina, piensa y se multiplica. La lluvia vive arriba y baja y se retorna. Nosotros hablamos y morimos. La lluvia es otra cosa. Los que soñamos sentimos el sueño más hermoso. Nos morimos temprano porque no somos sueños ni pájaros y el aire nos pesa. Sin embargo, con todo, volvemos cada noche para morirnos de otro sueño. El presidente Nicolás Maduro en su programa Maduro Más se refirió a su última obra inédita, Ñangara, sobre la muerte del prócer revolucionario Jorge Rodríguez que instruyó para que sea editada. La voz de Reinaldo Pérezó permanecerá para siempre entre nosotros. ¡Que viva la poesía! ¡Que vivan los poetas! ¡Que viva Pérezó! Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, querido diputado, por rendir homenaje a uno de los grandes de la poesía venezolana. Un hombre breve como un suspiro amoroso, un hombre tierno y bueno, médico, hasta cuando la enfermedad que lo aquejaba hacía muy difícil que cumpliera con sus obligaciones, él seguía siendo médico de un ambulatorio del barrio Adentro 1, en el costado Carabolo. Un gran difusor de la literatura venezolana, un gran estudioso de la literatura venezolana, un gran médico también, una gran persona, compasivo, callado, sereno. Y entre esas cosas de los delincuentes de la vida, me correspondió el honor de ser jurado en el concurso de cuentos del diario El Nacional en el año 1999. Y entre los miles de manuscritos que fueron presentados en esa oportunidad, en el concurso, en aquella oportunidad tenía un gran prestigio y que luego, por supuesto, le vino en casi la nada, lamentablemente, pero en aquella oportunidad eran miles de los manuscritos que se presentaban para concursar. Hubo un cuento que a todos nos tomó por la gran fuerza poética, el carácter telúrico de los espejismos y los sueños que estaban plasmados allí. Y el jurado, compuesto por tres personas, decidimos premiar ese cuento por unanimidad. Y ese cuento resultó de Reynaldo Pérez So, que fue ganador del concurso de cuentos nacional en 1999. Honor y gloria para siempre al poeta Reynaldo Pérez So. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Mario Silva. la gente lo aúpa pero viene con otros temas ¿verdad Mario? claro, 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 de vez en cuando hay que hay que alegrar un poquito el ojo a la gente. Tú sabes que después de escuchar a Pedro Lantz me siento así como inspirado, querido presidente, querido diputado, después de escucharlo a usted, un abrazo por su, este, por, por ese ejemplo que ha sido su papá, por ejemplo, Rodríguez Padre, es el pesado por ahí. Miren, 59 años se dice un poquito, yo tenía 4 años, 5 años cuando se instala venezolana de televisión como proyecto estatal, proyecto estatal para toda Venezuela. Era antes, era cadena venezolana de televisión, si no, y mal no recuerdo, CBTV. Por aquí hay gente que se le está cayendo las cédulas. CBTV se llamaba y recuerdo que yo no había llegado ni a los 10 años cuando la primera televisora que nos llega directo por antena de retransmisión a nuestra tierra, a Bolívar, a Nescoallana, fue venezolana de televisión. Fue la primera televisora que nos llegó allá. Había, había gente que le gustaba ver el zorro y todas esas cosas, entonces tenía que irse para Puerto Black Cruz para poder ver en edición. Por eso decía que se nos va a ir cayendo el, la cédula. Este, recordaba también ahí nació el famoso show de Reino Tolina. Te estás haciendo la loca porque tú lo, tú eres, tú eres mi, tú estás cerca de mi. O sea, lo cierto es que venezolana de televisión tuvo su inicio hace 59 años, obviamente, en un gobierno de derecha porque el gobierno democrático de Raúl Leónis necesitaba una televisora también para defender sus posiciones políticas. Era la televisora como estaban haciendo. pero también hay que recordar que por ahí pasó gente tan buena, tan, tan, tan extraordinaria como Marta Colomina que casi la deja, casi que la deja en la carra plana. Se llevó, creo que completo, Tania, fue, fue completo toda la, toda la utilería en madera y toda la vendió. Esto es lo menos, es lo menos. Ok, pero venezolanas de televisión hay un personal humano. Algunos cumplieron hasta 30 años, 40 años, 50 años trabajando dentro de Venezuela en la televisión que son con los que, a los que yo conocí, con los que yo me inicié en el año 2004, en la hojilla. Yo que iba a soñar cuando, cuando vimos la primera vez la señal en Venezuela en la televisión que algún día iba a ser la trabajadora en Venezuela en la televisión con la hojilla en el año 2004. Llegamos a Venezuela en la televisión y todavía la desconocí. Yo a mucha gente que llevaba bastante tiempo gente, pero gente revolucionaria, gente que era profesional y sobre todo que amaba muchísimo al canal del Estado y me enseñaron a amarlo. Hay una persona específica que quiero mencionar a Olga ahora porque porque es un hombre amado por muchísima gente que estuvo en Venezuela en la televisión que fue José Romero Alcén y un aplauso para él. fue quizás una de las figuras que vemos cuando el rescate de Venezuela en la televisión fue a José Romero Alcén y al lado de Danilo Anderson y otro fiscal que no recuerdo el nombre ahora. Pero esas tres figuras nos trajeron otra vez esperanza y siempre de la mano de Venezuela en la televisión. Gente que estuvo al rescate de Venezuela en la televisión estaba tu esposo Tania Rubén Hernández había gente que estaba el fallecido Mario Pixo que me decía yo defiendo que si sacó una pico el horno pero se metió ahí dentro de Venezuela en la televisión y la defendió Venezuela en la televisión es así no le guste a mucha gente nuestra ventana nuestra ventana a Venezuela y al grupo de lo que significa la revolución y el comandante Hugo Chávez lo supo utilizar muchas felicitaciones a todo el personal de Venezuela en la televisión los amo profundamente yo nunca pensé que yo había tenido un programa ahí pero aquí estoy además que yo ahora puedo decir que esto es una de las filerías mías que yo ahora soy del programa este cano de la televisión el más viejo cumplí 19 años este año 19 años un saludo a Walter Martínez que ya le arribaste el cargo de cano de la televisión nacional muchas gracias gracias diputado ah perdón perdón me faltaba me faltaba disculpeme señor presidente no por favor nuestro equipo de producción de la Oquilla quien fue Carolina Sestari Eileen Padrón Néstor Francia no que te pasa a la par con Venezuela de la televisión Juan Pablo Villa programa de cana que te parece igual chau gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez muchísimas gracias presidente diputado diputado con conocimiento del presidente Jorge Rodríguez esta mañana diputado de la comisión para el diálogo la paz y la reconstrucción Carlos Alvarado Jorge José Oscar Renterio y yo necesitamos y nos reunimos con el nuevo doctorio de cámara dejó uno con interés quiero decir aquí específicamente que nos impiso su posición de defensa de Venezuela de comprensión de la necesidad de que abordemos juntos los grandes problemas nacionales de rechazo absoluto a las sanciones que a su presidenta lo había expresado horas atrás y su deseo de trabajar en estrecha armonía con el ejecutivo nacional y también con el proyecto plantearon de ser autorizado por el presidente y era instalarse equipos de cámaras como de la comisión del parlamento que pudieran abordar alguna agenda que permita potenciar entonces la participación de la empresaría organizado en la recuperación en el fortalecimiento de la economía nos entregaron un presidente una comunicación para usted en la cual solicitan que se le reciba el proyecto de la gente y que allí su deseo era lo mejor decir para la propiedad generalizada de Venezuela gracias diputado muchas gracias diputado se va a cerrar el derecho a palabra se cierra ciudadana secretaria por favor quiero hacerle cura al proyecto de orden del día de hoy punto número uno proyecto de acuerdo en conmemoración a los 69 años del natalicio del líder y comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría punto número dos segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad esto ciudadano presidente en consideración las honorarias diputadas y honorarios diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado y las manifestaciones de los puntos aprobados primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número uno proyecto de acuerdo en conmemoración a los 69 años del natalicio del líder y comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías esto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Yuraví Quintero para que presente el proyecto de acuerdo solicita la tribuna de oradores se le concede bueno buenas tardes a todos y a todas saludar a nuestro presidente de la asamblea de la asamblea nacional Jorge Rodríguez a nuestro primer vicepresidente Pedro Infante y a nuestra segunda vicepresidente América Pérez bueno el día de hoy venimos a presentar un acuerdo muy importante para nosotros los venezolanos como es la conmemoración de los 69 años del natalicio de nuestro comandante Guarra para mí es un honor y es un placer como joven venezolana presentar este acuerdo hoy venimos a hablar del arañero de Sabaneta venimos a hablar del Tribilín venimos a hablar de Florentino venimos a hablar del comandante Hugo Chávez como joven venezolana tuve el honor y la dicha de vivir y ser parte de la generación de Chávez soy testigo de lo que es capaz un hombre por hacer por su pueblo para sacarlo de las adversidades para sacarlo de la oscuridad para darle luz y para darle vida nosotros como venezolanos nos sentimos orgullosos de haber vivido los tiempos del comandante Chávez de haber permitido que un pueblo que estaba en la oscuridad que fue durante la cuarta república era un país que no tenía futuro un país que estuvo entregado a los intereses extranjeros un país sin posibilidad de avanzar de crecer como nación y que gracias al comandante nos permitió ver la luz nos devolvió la vida nos devolvió la esperanza nos devolvió las ganas de seguir luchando nos devolvió la identidad venezolana nos devolvió la democracia participativa y protagónica y sobre todo nos hizo patriotas Chávez se convirtió en un padre en un amigo en un hermano en un líder nos enseñó a leer nos enseñó a amar nos enseñó a ser solidarios a ser justos a trabajar y sobre todo a crecernos en las adversidades hizo de los invisibles los visibles visibilizó a las mujeres a los hombres a la juventud a los campesinos a los pueblos y comunidades indígenas a las personas con discapacidad a los cultores a los pescadores en sí a toda una Venezuela que estaba en la oscuridad y que fue invisible nos hizo invencible a todo este pueblo que es capaz de creer en sí mismo ese Chávez para nosotros los venezolanos y las venezolanas gracias al comandante Chávez se logró avanzar en el sueño bolivariano en la América Latina unida se convirtió no solo en el líder para América sino que hoy afirmamos que con Chávez hemos conseguido un líder mundial un líder internacional para los pueblos que luchan por la construcción del socialismo y contra el imperialismo por último nosotros ratificamos una vez más la idea y el pensamiento de nuestro comandante Chávez que están más vivos que nunca hoy este pueblo que a pesar de las adversidades que a pesar de las dificultades que hemos transitado en los últimos años jamás nos arrodillaremos ante el imperio norteamericano estamos seguros que con la conducción de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro nosotros venceremos mantenemos en alto las banderas de Bolívar y Chávez en la construcción del socialismo porque un mundo posible es mejor si es socialista celebremos entonces la vida de Chávez como el extraordinario ser humano que vive en el corazón del pueblo pero aún más allá celebremos a Chávez como el proyecto nacional que nos convoca hacia el futuro como el único proyecto que tiene vigencia en nuestro país que viva Chávez Chávez vive pido permiso presidente para leer el acuerdo del día de hoy permiso concedido diputado acuerdo en conmemoración a los 69 años del natalicio del líder y comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría considerando que el 28 de julio de 1954 nació en Sabaneta Estado Varina el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría líder de la revolución bolivariana quien desde temprana edad mostró su raigo a los más nobles a los principios morales y éticos su insaciable interés por la historia patria y su apego a los valores propios de nuestra identidad cultural así como su espíritu libertario y de justicia que lo llevaron firmemente a formalizar su célebre juramento bolivariano bajo la fronda bajo la fronda de historia histórica de Darcy el chamán de Huevo momento y lugar en el que inicio fue una nueva etapa de su vida y por añadidura de la historia de Venezuela el comandante Hugo Chávez dejó una huella indeleble en el pueblo venezolano quien una vez más asume el poder político promovió con ahínco políticas inclusivas y protagónicas democratizando el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones y en oportunidades es estricto en estricto apego a lo consagrado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela como un estado democrático y social de derecho y justicia considerando que el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías impulsó la creación de mecanismos de integración regional como alianza bolivariana para los pueblos de América tratado de comercio de los pueblos ALBA, PCP la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como la CENAR así como su participación decisiva en la creación de naciones de la unión de naciones sudamericanas como la UNASUR con el fin de que América Latina y el Caribe avance en una verdadera y desinteresada integración política económica social y cultural aumentando el bienestar social el respeto a los derechos humanos el crecimiento económico de la región promoviendo el derecho al desarrollo para hacer esta región precisamente un polo de importancia internacional para que pueda garantizar un ambiente de convivencia de paz y de solidaridad considerando el pensamiento de Hugo Chávez Frías parte de la doctrina y ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar en una lucha incansable junto al pueblo venezolano por mantener vivo el grito de la independencia y de la libertad contra cualquier potencia moránea que pretenda sustravar nuestra soberanía su legado es y será siempre el socialismo como valores de solidaridad y de humanidad acuerda primero conmemorar los 69 años del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías como líder supremo de la revolución bolivariana y hombre fiel a los ideales y principios del libertador y padre de la patria Simón Bolívar para garantizar el bienestar social del pueblo venezolano y defender la soberanía independencia e integridad de la patria segundo desarrollar procesos de formación académico sobre el pensamiento ideales principios del comandante Hugo Rafael Chávez Frías que contribuya al desarrollo de una sociedad justa libre y soberana tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en la ciudad de Caracas el primer día del mes de agosto del 2023 año 213 de la independencia 164 años de la federación y 24 de la revolución bolivariana ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Muchísimas gracias querida diputada Yolanda Quintero Queremos a través de las palabras sentidas de nuestra joven diputada mantener nuestro compromiso inquebrantable con este hombre que vino a cascar la historia de Venezuela que tendrá que ser considerada como picada en dos pitadas en este siglo XX y el albor del siglo XXI la Venezuela de antes de Chávez y la Venezuela constructiva patriótica soberana independiente inclusiva y democrática que nos negará Hugo Chávez Quiero por eso expresar el sentir de este pueblo que sabe que en los años y las batallas por venir la referencia es fundamental no solamente aquí en Venezuela sino en los pueblos que luchan por la libertad en el mundo entero ahí está el espíritu de nuestro comandante eterno Hugo Chávez las diputadas y diputados que estén a favor de este proyecto de acuerdo presentado por la diputada Yurá y el ministerio si la manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado por mayoría bien calificada Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad es todo ciudadano presidente ciudadana secretaria por favor si ibas a dar lectura a la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con alguna discapacidad artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos capítulos a cápites y epígrafos pero antes de dar inicio a la lectura ciudadana secretaria permítame que cede el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega quien es defensora y artífice fundamental de este proyecto de ley bueno buenas tardes presidente doctora Rodríguez vicepresidente el encante de la vicepresidenta de la América colegas parlamentarios y parlamentarias pueblo de Venezuela sector de personas con discapacidad familiares organizaciones fundaciones y bueno toda esa gente de a pie que está afuera hoy celebrando un día histórico presidente las personas con discapacidad de afirmar nuestro compromiso definitivamente con la revolución bolivariana con el comandante Chávez y con nuestro presidente Nicolás Maduro el comandante Chávez hace más de veintipico de años nos dio la oportunidad de salir de aquel túnel donde nos encontrábamos donde solamente nos tomaban en cuenta aquellas asociaciones y aquellas fundaciones de las damas encopetadas de la cuarta república para obtener recursos como decimos en mi pueblo a costillas de nosotros las personas con discapacidad pero nunca nos dieron la oportunidad de mostrar nuestras caras nos preguntamos hoy en día que hacían esos recursos no ayudaban al pueblo no ayudaban a los necesitados llegó el comandante Chávez y gracias a Dios presidente en el año 2007 tuvimos la oportunidad de tener una ley inclusiva una ley protagónica una ley que desarrolla los derechos sociales y humanos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela iniciamos un gran proceso el día 23 de abril en esta nueva asamblea nacional la asamblea del pueblo desde este palacio federal legislativo tuvimos la oportunidad de presentar en primera discusión el proyecto de ley de atención a las personas con discapacidad nos fuimos a una consulta una jornada nacional interesante excelente hermosa humana solidaria y con el sentir de nuestro pueblo el pueblo de a pie tocamos más de 6.659 personas recorrimos el país todos los estados todos los municipios y todas las parroquias y hoy estamos aquí iniciando la segunda discusión de una ley la ley para la protección social y el desarrollo integral de las personas con discapacidad una ley que consta de 6 capítulos de 5 capítulos perdón y 112 artículos dos disposiciones transitorias y una disposición final lo importante de este proyecto de ley presidente para concluir es que estamos pasando de una ley especial a una ley orgánica con una ley orgánica estamos garantizando el desarrollo de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos y ciudadanas incluidos todos nosotros como personas con discapacidad por primera vez en la era republicana del país a través del artículo 81 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en este año 99 iniciamos unos pasos agigantados para poderle dar a nuestro pueblo con discapacidad y a sus familiares el lugar que se merece hoy estamos reafirmando nuestra lucha por la patria no nos vamos a quitar las botas puestas hasta que no luchemos para que veamos la Venezuela que queramos estamos en contra del imperio norteamericano no importa que afilen sus baterías hacia nosotros aquí hay un sector que hoy va a salir fortalecido con este inicio de esta segunda discusión para seguir luchando por Venezuela para darle todo nuestro respaldo a la revolución bolivariana y a nuestro presidente Nicolás Maduro y lo más importante es a partir de hoy vamos a seguir siendo venezolanos ciudadanos y ciudadanas como todos ustedes los que no tienen la discapacidad ojalá que nunca les toque este momento de adquirir una discapacidad porque en cualquier momento la pueden adquirir y por eso es que mi persona y todos los que estamos de este lado luchamos para que ninguno de ustedes venga y pase por lo que nosotros tenemos o hemos pasado a lo largo de nuestra vida pero hoy estamos felices independientemente de todas las vicisitudes y de todos los traspíes que podamos tener al tener la discapacidad porque hoy reafirmamos que gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro independientemente de que tengamos una discapacidad tenemos millones de capacidades para seguir luchando y para seguir avanzando y tenemos una verdadera participación política y protagónica con una inclusión social que nunca nadie nos había permitido darla porque en la cuarta república vuelvo y lo repito nos tenían escondidos les daba pena tener una familia con discapacidad o una persona con discapacidad en el seno de su hogar hoy salimos a la calle con nuestra frente bien alta hoy salimos a la calle a decirle al mundo aquí estamos nosotros a veces no podemos pero es más lo que queremos y lo que podemos que lo que no podemos muchísimas gracias presidente por la oportunidad y les pido a todos que a mano alzada podamos cuando terminemos las discusiones de la ley salir a difundirla a exigirles a los patrones a los que dan la inserción laboral a los que permiten y van a permitir la accesibilidad a los que permiten la inclusión de que todos nos pongamos el corazón en la mano para poderle cumplir a ese pueblo y a pie a nuestro pueblo chavista a nuestro pueblo guerrero y a las personas con discapacidad muchísimas gracias presidente por la oportunidad gracias a usted querida diputada por su tesón y el esfuerzo puesto en un proyecto que ampara la vida de miles y miles de venezolanos y venezolanos ahora sí secretaria payball primero se propone aprobar post modificación el título del proyecto de ley el cual queda redactado en los siguientes términos título ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad esto se da no presente en consideración aprobado siguiente segundo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 1 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe objeto esto se da no presente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 1 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 1 esta ley tiene por objeto asegurar a todas las personas con discapacidad el reconocimiento de su dignidad humana como sujetos plenos de derecho el disfrute y ejercicio efectivo y autónomo de sus derechos y garantías en condiciones de igualdad su desarrollo integral el reconocimiento de su ciudadanía y su inclusión social y comunitaria a través de la atención que debe brindarles el Estado la familia y la sociedad esto se da no presente en consideración aprobado siguiente quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 2 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe finalidad esto se da no presente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 2 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 2 esta ley tiene como finalidad 1 garantizar el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho con dignidad y autonomía para ejercer sus derechos y garantía en condiciones de igualdad y no discriminación 2 asegurar a las personas con discapacidad la participación e inclusión en sus familias y comunidades así como los espacios culturales deportivos económicos educativos políticos recreativos y cualquier otro donde se desenvuelvan permitiendo el pleno y libre desenvolvimiento de su personalidad 3 garantizar la protección y atención integral que el Estado la familia y la sociedad deben brindarles a las personas con discapacidad procurando el respeto de su dignidad sus derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía 4 contribuir al enfoque diferenciado en todas las políticas públicas del Estado fomentando la incorporación de medidas para la inclusión de las personas con discapacidad ajustadas a las características particulares de cada grupo o población pendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de inclusión atención y protección propias y específicas 5 asegurar la adopción de directrices ajustes razonables y normas mínimas de accesibilidad y asistencia que permitan la real y efectiva igualdad e inclusión de las personas con discapacidad a todos los ámbitos en los que deseen participar y desarrollarse 6 eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad incluyendo la denegación de ajustes razonables que obstaculice el goce efectivo de los derechos y garantías de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas y establecer las sanciones necesarias para el cumplimiento de esta ley 7 promover una cultura que fomente una conciencia por el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad la valoración de sus capacidades y aportes a la sociedad y que propicie la transformación de los estereotipos perjuicios y prácticas nocivas en su contra 8 desarrollar un sistema nacional de atención a la discapacidad que articule y coordine la formulación e implementación de políticas públicas en materia de discapacidad con el fin de promocionar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad en consideración al artículo aprobado siguiente séptimo se propone aprobar como explicación la denominación del epígrafe del artículo 3 el cual queda redactado en los siguientes términos de epígrafe y principios generales en consideración el epígrafe aprobado siguiente octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 3 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 3 esta ley se rige por los siguientes principios uno enfoque de los derechos humanos dos respeto a la dignidad autonomía individual independencia y libertad de las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones tres igualdad y no discriminación cuatro solidaridad y corresponsabilidad social cinco participación e inclusión seis respeto por las diferencias y la diversidad siete accesibilidad e igualdad ocho equidad e igualdad de género nueve integralidad enfoque diferenciado transversal transversalidad y sostenibilidad de las políticas públicas diez prioridad y preferencia en la atención once igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades doce no segregación trece corresponsabilidad del estado la familia y la sociedad catorce interés superior de las niñas niños y adolescentes quince prevención y atención integral a las personas con discapacidad a lo largo de su vida en consideración aprobado siguiente se propone perdón noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo cuatro el cual queda redactado los siguientes términos epígrafe autonomía en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo cuatro el cual queda redactado los siguientes términos artículo cuatro todas las personas con discapacidad tienen derecho a la autonomía independencia dignidad humana al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la autodeterminación a través de su inclusión real y afectiva el estado con la participación activa de las familias y la sociedad garantizarán este derecho mediante la dignificación asistencia equiparación de oportunidades el acceso a ayudas técnicas y tratamiento especializado en consecuencia deberán uno respetar su autonomía en la toma de decisiones y actos jurídicos de forma libre y consciente dos proteger y garantizar su independencia para el desarrollo de las actividades de la vida diaria en favor de su desenvolvimiento personal y social tres respetar su dignidad y privacidad en cualquier caso que merite la toma de decisiones frente a sus intereses y deseos cuatro respetar la cosmovisión creencias vinculación ancestral forma y derechos de los pueblos indígenas y afro venezolanos cinco promover actividades a nivel familiar social e institucional para estimular la capacidad para tomar decisiones a favor de su autonomía seis desarrollar políticas planes programas y actividades que garanticen su autonomía e independencia siete adoptar los actos jurídicos y las acciones necesarias que garanticen su accesibilidad en los espacios urbanísticos a fin de minimizar los riesgos que impidan el desarrollo de su independencia ocho garantizar su autonomía e independencia en materia de ejercicio de su libre sexualidad considerando para ello sus capacidades físicas y mentales mediante el respeto de su privacidad nueve prever y atender las necesidades y limitaciones en la planificación diseño construcción y ejecución de obras programas y servicios del estado diez garantizar su accesibilidad en los espacios donde asistan para obtener un servicio once reconocer su libertad de elegir el lugar de su residencia donde y con quien vivir en igualdad de condiciones con las demás personas y no verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico doce garantizar su acceso progresivo a servicios de asistencia domiciliaria residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad así como evitar su aislamiento o separación de ésta es todo ciudadano presidente en consideración queda aprobado el artículo siguiente décimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 5 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe igualdad y no discriminación es todo señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo segundo se propone aprobar la modificación del contenido del artículo 5 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 5 toda persona con discapacidad tiene derecho al acceso equitativo y asequible a políticas públicas planes programas y acciones con enfoque diferenciado en condiciones de igualdad asegurando la dignidad el bienestar colectivo y el buen vivir sin discriminaciones fundadas en la raza color sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad de género expresión de género edad posición económica discapacidad condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos garantías deberes de las personas el estado la familia y la sociedad garantizarán que la igualdad reconocida en esta disposición sea real y efectiva a tal efecto adoptará todas todas las medidas positivas a favor a favor de la persona o grupos con discapacidad para su inclusión familiar comunitaria y social se reconocen como discriminación la denegación de ajustes razonables esto se va a no presiden consideración que ha aprobado siguiente décimo tercero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe enfoque de igualdad y equidad de género esto se va a no presiden en consideración aprobado siguiente décimo cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 6 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 6 todas las personas con discapacidad tienen derecho al acceso equitativo a políticas públicas planes programas y acciones con enfoque diferenciado en condiciones de igualdad y equidad de género respetando las características individuales y las necesidades particulares relativas a la diversidad de género eliminando barrera y sin discriminación de conformidad con esta ley y sus reglamentos y resoluciones y todos están presentes en consideración aprobado el artículo 8 siguiente décimo quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 7 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe obligaciones del estado es todo señor presidente en consideración el epígrafe está aprobado siguiente décimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 7 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 7 el estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas legislativas judiciales o de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar todos los derechos y garantías de forma efectiva y plena a través del diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferenciado del mismo modo tienen obligación de adoptar medidas para proteger a las poblaciones en situación de discriminación exclusión o vulnerabilidad reducir las desigualdades y erradicar las prácticas discriminatorias y estigmatizantes esto ciudadano presidente en consideración queda aprobado siguiente décimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 8 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe obligaciones de las familias es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 8 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 8 las personas con discapacidad tienen el derecho a recibir la protección atención y apoyo necesario de sus familias procurando su inclusión en la vida familiar comunitaria y social contribuyendo con el goce pleno de sus derechos y garantías el estado tiene la obligación de brindar las condiciones necesarias para que las familias y las personas con discapacidad puedan cumplir con sus funciones fundamentales en su cuido protección y atención es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 9 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe obligaciones de la sociedad en la atención integral es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 9 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 9 la sociedad tiene el deber de participar activamente en la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria respetando su dignidad y autonomía contribuyendo de este modo en el disfrute real y efectivo de sus derechos y garantías del mismo modo en el diseño y ejecución de programas y acciones enfocadas en su protección y atención es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 10 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe por responsabilidad en todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 10 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 10 el estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad tienen la corresponsabilidad de velar por la promoción y disfrute de los derechos de las personas con discapacidad su trato digno e inclusión efectiva acorde a sus necesidades y capacidades así como fomentar la construcción en una cultura de respeto a la diversidad que luche contra los estereotipos prejuicios y prácticas nocivas en su contra es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo tercero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 11 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe participación en todos ciudadanos presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente vigésimo cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 11 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 11 las personas con discapacidad tienen derecho en igualdad de condiciones que las demás personas a participar de manera activa en espacios comunitarios y públicos hasta el máximo de sus potencialidades por tanto el estado y la sociedad están obligados a crear los mecanismos para hacer efectivo este derecho a la participación bien sea de forma individual o a través de colectivos organizaciones o movimientos que los representen con la finalidad de lograr el disfrute real y efectivo de sus derechos y garantías es todo ciudadano presidente en consideración aprobada siguiente vigésimo quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 12 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe de la prevención de la discapacidad es todo ciudadano presidente en consideración aprobada siguiente vigésimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 12 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 12 el estado con la participación solidaria de la sociedad desarrollará políticas programas medidas y acciones encaminadas a reducir la probabilidad y el riesgo a una situación de discapacidad garantizando la detención temprana de discapacidades fortaleciendo estilos de vida saludable reduciendo las situaciones de riesgo y promoviendo la protección de los derechos humanos es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 13 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe interés social y utilidad pública es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo vigésimo octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 13 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 13 las materias las materias de esta ley son de interés social y utilidad pública en consecuencia sus disposiciones son de orden público es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 14 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe naturaleza y garantía de los derechos de las personas con discapacidad es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 14 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 14 los derechos y garantías de las personas con discapacidad reconocidos y consagrados en esta ley son inherentes a la persona humana en consecuencia son uno de orden público dos intransigibles tres irrenunciables cuatro independientes entre sí cinco indivisibles es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 15 el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe interpretación a favor de las personas con discapacidad es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente en consideración aprobado 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 trigésimo tercero se propone aprobar sin modificación el capítulo dos el cual queda redactado en los siguientes términos a cápite capítulo dos derechos garantías y deberes de las personas con discapacidad es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo cuarto se propone aprobar sin modificación la sección primera correspondiente al capítulo dos el cual queda redactado en los siguientes términos sección sección primera de los derechos civiles es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo dieciséis el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe medidas específicas es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo dieciséis el cual queda redactado en los siguientes términos artículo dieciséis todas las personas con discapacidad tienen derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás a ser protegidas contra cualquier forma de discriminación explotación violencia abuso tortura o trato cruel en sus hogares centros educativos culturales deportivos médicos comunitarios o laborales y a contar con medidas de protección especiales con enfoque diferencial el estado adoptará todas las medidas de carácter legislativo administrativo social educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad en especial a aquellas con discapacidad que requiera un nivel de apoyo más elevado asegurando entre otras cosas que existan formas adecuadas de existencia y apoyo para ellos sus familiares y cuidadores incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir reconocer y denunciar los casos de discriminación explotación violencia abuso tortura o trato cruel así como la creación de servicios de protección para promover la recuperación física cognitiva y psicológica la rehabilitación y la inclusión de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación violencia abuso tortura o trato cruel en situaciones de riesgo conflicto armado crisis sanitaria emergencias humanitarias y desastres naturales el estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 17 el cual que ha redactado los siguientes términos epígrafe derecho a la libre asociación y región es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente trigésimo octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 17 el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo 17 todas las personas con discapacidad tienen el derecho a asociarse con fines lícitos y reunirse libremente de forma pública y privada el estado con activa participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas así como de la sociedad garantizará este derecho a los fines de asegurar una participación real y efectiva de estas personas en la vida pública es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 18 el cual que ha redactado los siguientes términos epígrafe acceso a la justicia es todo señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 18 el cual ya redactado en los siguientes términos artículo 18 todas las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas mediante procedimientos ajustados y adecuados a la edad y tipo de discapacidad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos incluida la declaración como testigo en todos los procedimientos judiciales con inclusión en la etapa de investigación y otras etapas preliminares se velará porque las personas con discapacidad no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de libertad cuando se vean privadas de su libertad en razón de un proceso judicial se debe asegurar que sea en igualdad de condiciones con las demás personas y con respecto a sus derechos y garantías de conformidad con la ley es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 19 el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe lengua de señas venezolana es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 19 el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo 19 se reconoce la lengua de señas venezolana como idioma oficial y patrimonio lingüístico de la nación en tal sentido el estado promoverá su enseñanza e implementación en todos los niveles de la vida pública y privada como la garantía del derecho a la comunicación e información de las personas con discapacidad auditiva o vocal es todo ciudadano presidente en consideración tiene la palabra el diputado Ávila si presidente solo para corregir al final del artículo 19 que lo correcto es personas sordas y con discapacidad auditiva tal cual aparece reflejado en esta ley más adelante pero además que es el título de la ley de personas sordas y con discapacidad auditiva que ya aprobamos en este parlamento en primera discusión es todo ciudadana secretaria si él hace por favor corregir el error material presentado con la observación que acaba de hacer el diputado Ávila en efecto tiene razón siguiente cuadragésimo tercero se propone aprobar sin modificación la sección segunda correspondiente al capítulo 2 el cual queda redactado en los siguientes términos sección sección segunda de los derechos políticos es todo ciudadano presidente en consideración el título de la sección aprobado siguiente cuadragésimo cuarto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 20 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe derecho a la participación es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 20 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 20 las personas con discapacidad tienen derecho a participar de forma activa protagónica sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los asuntos de la vida pública y política que sean de su interés en tal sentido el estado deberá uno promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas puedan participar plena y efectivamente en asuntos públicos y fomentar su participación activa y protagónica en el ámbito político educativo social económico laboral cultural espiritual recreativo deportivo y turístico del país 2 promover la participación de las personas con discapacidad como candidatos o candidatas en cargos de elección popular en todos los niveles de gobierno así como su incorporación en el ejercicio de cargos y desempeños de cualquier función pública 3 asegurar la participación de personas con discapacidad en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública social y política del país incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos 4 promover la constitución de organizaciones de personas con discapacidad para garantizar su participación a nivel internacional nacional regional y local y su incorporación a dichas organizaciones 5 promover el ejercicio de su derecho al voto mediante la garantía de procedimientos instalaciones y materiales electorales que sean adecuados accesibles fáciles de entender y utilizar así como la posibilidad de permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar si así lo requiere es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo sexto se propone aprobar sin modificación la sección tercera correspondiente al capítulo 2 el cual queda redactado los siguientes términos sección tercera de los derechos sociales y de las familias en consideración con el nombre de la sección aprobado siguiente cuadragésimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 21 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe derechos en materia de familia esto se va a presentar en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 21 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 21 el estado garantizará a todas las personas con discapacidad sus derechos en todo lo relacionado con el matrimonio la familia la maternidad la paternidad y las relaciones personales a fin de lograr que estén en igualdad de condiciones con las demás personas para esto deberá 1 reconocer el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio o casarse y conformar uniones estables de hecho 2 reconocer el derecho de todas las personas con discapacidad a fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges 3 respetar el derecho de las personas con discapacidad a dirigir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro y a tener acceso a información educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad así como a contar con los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos 4 garantizar que las personas con discapacidad incluidos los niños las niñas y las niñas mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás personas 5 garantizar los derechos y obligaciones de todas las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia la tutela la guarda la adopción de niñas niños y adolescentes prestando la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de las hijas e hijos 6 asegurar que las niñas y los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad salvo cuando sea perdón salvo cuando las autoridades competentes con su gestión a un examen judicial determinen de conformidad con la ley que esa separación es necesaria en el interés superior del niño en ningún caso se separará a una niña niño o adolescente de sus padres y de razón de una discapacidad del niño de ambos padres o de uno de ellos y todos son los padres pero no hay duda por la reacción ¿no quedaría mejor adolescente de sus padres en razón de su discapacidad? ¿o por razón de su correspondiente discapacidad? ¿queda una hora así? por ríos en razón de su discapacidad en ningún caso se separará a una niña al niño adolescente de sus padres en razón de su discapacidad se quita del mismo de su discapacidad en razón de la discapacidad y ahora sí en ningún caso se separará a una niña al niño adolescente de su padre en razón de la discapacidad de ambos padres o de uno de ellos ¿ok? se quita del mismo por favor siguiente cuadragésimo noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 22 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe derechos sexuales y reproductivos 21% en consideración el epígrafe aprobado quincogésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 22 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 22 todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir plenamente su sexualidad y vida reproductiva según sus propios deseos preferencias y elecciones el estado con la activa participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas garantizarán este derecho a través de uno asegurar el acceso a la información sobre el desarrollo disfrute y libre ejercicio de la sexualidad así como a recibir los apoyos necesarios y las adaptaciones del entorno para ejercer estos derechos dos garantizar el acceso a programas de planificación familiar atención a la salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos de distribución gratuita de forma autónoma con privación y sin el requisito de estar acompañados tres asegurar el derecho a decidir sobre su cuerpo con autonomía a mantener la fertilidad a que no se les realicen esterilizaciones sin su consentimiento a permanecer con sus hijas e hijos y a hacerse cargo de la crianza esto sea no presidente en consideración aprobada lejos la palabra la diputada María Gabriela Vega sí buenas tardes presidente nuevamente solicito el diferimiento de los subsiguientes artículos para la próxima para próximas sesiones a efectos de hacer una revisión exhaustiva de los mismos de acuerdo a lo establecido en el reglamento interior y de debate gracias muchas gracias diputada en consideración las diputadas y diputados que tengan a favor del diferimiento del punto en discusión si no se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado se difiere el punto para sesiones subsiguientes siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada en la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan atentos para convocatoria de nueva sesión buena tarde así culmina esta jornada parlamentaria que corresponde efectivamente a hoy martes oficialmente primero de agosto de este año en curso 2023 han sido aprobados dos instrumentos legales o dos proyectos en su primera instancia fue aprobado el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 69 años del natalicio del líder y comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez este proyecto de acuerdo era presentado por la diputada por el bloque de la patria Yurami Quintero quien decía claramente textualmente Chávez fue el hombre que salvó al pueblo de la cuarta república Chávez se encargó además de hacer visible a los niños niñas abuelos padres también pescadores y posible de consolidar el sueño bolivariano ella se refería mucho en ese legado además extenso que dejó Hugo Chávez como líder de la revolución bolivariana sobre todo esa inclusión social a lo interno de la república bolivariana de Venezuela y también creaba una nueva concepción geopolítica centrada en la integración regional no solamente en la integración de las y los venezolanos en la región sino también en el mundo también era aprobado en segunda discusión más de 30 artículos correspondientes a la ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad este instrumento legal era presentado por la diputada María Gabriela Vega además integrante del gremio de la situación de discapacidad ante la asamblea nacional decía claramente que es un instrumento legal que tiene como objetivo regular los medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma de acuerdo a sus capacidades también decía que este instrumento legal consta de 5 capítulos también de 112 artículos y que fue aprobado en primera discusión el pasado 24 de abril del año 2021 ella era muy enfática sobre todo también decía que este instrumento legal se marcaba en los objetivos 2, 3 y 4 del plan de la patria sobre todo para resaltar esa información social que no solamente el presidente sabe en el año 2007 sino también continuidad del presidente Nicolás Maura desde el año 2013 donde se crean estos instrumentos legales para las reivindicaciones de este importante sector de nuestra sociedad este punto 2 que era la segunda discusión fue diferido para un próximo debate de la nueva jornada parlamentaria que se espera que sea el día jueves sin embargo esto no se tiene todavía información oficial esta es la información que se ha generado desde el hemiciclo de sesiones de Estado Honorable Asamblea Nacional cuando el reloj en Caracas, Venezuela marca las 5 y 20 minutos de la tarde despedimos esta transmisión de sesiones a la tarde de sesiones de sesiones que sea en la tarde la tarde que sea ¡Gracias!